Nexus Disco Móvil Nexus Base Editions Volumen 3 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 Yo sé, Lora, Lora Ya estoy DJ, nueva era en producción Nexus Disco Móvil presenta su edición de mixes Nexus Base Editions Vol. 3 Ay, aquí les traigo señor, aquí lo traigo mi hermano Esta cumbia si es sabrosa, todo el que la baila goza Esta cumbia que dedico a los grandes y a los chicos Esta cumbia que resuena y te hace olvidar las penas Ritmo con sabor a cumbia, pa' que goce San Vicente Y lo toca la canela, pa' que bailen los guanacos Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rima y cajadera, que pide con su pelo, lleva la noche entera La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su padre es el llanto del negro playero Que baila su pena, que baila su pena, en la noche La cumbia, se besa en las olas, de aquella poñera que amarra en su cinto, la neña en su cena La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rima y cajadera, que pide con su pelo, lleva la noche entera La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rima y cajadera, que pide con su pelo, lleva la noche entera La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su padre es el llanto del negro playero Que baila su pena, en la noche La cumbia, se besa en las olas, de aquella poñera que amarra en su cinto, la neña en su cena Con la gruza negra, mi alegre Nuevamente el amor, abogado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Requiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que vivo entre nubes de algodón Siento que muero porque tú me correspondes ¡Eso! Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Requiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que vivo entre nubes de algodón Siento que muero porque tú me correspondes Nexus Disco Móvil presenta su edición de mixes Nexus Space Editions por número 3 Me tienes pero de nada te vale Soy tuyo porque no dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Y en mi corazón que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Serían igual de azules En la distancia Parece que según Mejor es que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Quédate en mi malade con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes pero de nada te vale Soy tuyo porque no dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Mi corazón que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules En la distancia Parece que según Mejor es que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me engoba? ¿Quién es quien me engoba? ¿Quién es mi consentido? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quer a ir? ¿Para quién son esos ojos? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es esa sonrisa? ¿Para quién es esos antojos? Para quien es esa linda boca Para quien son esos negros ojos Para quien son esos suspiritos Para quien es ese corazoncito ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me envora? ¿Quién es mi consentido? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me envora? ¿Quién es mi consentido? ¿Quién es quien me adora? Para quien son esos ojos ¿Para quien es esa boquita? Para quien esa sonrisa Para quien esos antojos Para quien esa linda boca Para quien son esos negros ojos Para quien son esos suspiritos Para quien ese corazóncito Para quien ese corazóncito Para quien son esos ojos Para quien esa boquita Para quien esa sonrisa Para quien esos antojos Para quien esa linda boca Para quien son esos negros ojos Para quien son esos suspiritos Para quien ese corazóncito Para quien ese corazóncito Con este leque leque De mi mujer Cualquiera se enloquece ¿Qué voy a hacer? Con este leque leque De mi mujer Cualquiera se enloquece ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hiciste con la plata? Borracho desgraciado Y gastas en parranda El dinero del mercado ¿Qué hiciste con la plata? Borracho desgraciado Y gastas en parranda El dinero del mercado Somos estos cinco pesos Para gastar Que lo que yo me gano No daba más Somos estos cinco pesos Para gastar Que lo que yo me gano No daba más Con estos cinco pesos No se mantiene a nadie Resca soy esclava, borracho y responsable Con estos cinco pesos no se mantiene a nadie Resca soy esclava, borracho y responsable Sabor, su entesta, San Vicente La fuerza musical, el centro de la vida Y me traen la cerveza, la botella, los cigarros, la boquita, los manguitos, limoncitos, las papitas, tostaditas, las meriendas, chicharrones, las conchitas, compotillas, chacalines Y otras cosas más Y me traen el muerto No puede haber ¿Dónde la encontraría? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante A otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Buenas expresiones Que en otra sonrisa No veía yo Con esa mirada atenta Tan indiferente Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía Me ha capacitado Me ha capacitado De aguantar el ritmo Desfiadado De mi mal humor Mi mal humor Otra no puede haber No Si no existe Me la inventaré Parece claro que Yo Aún estoy envenenado Máquina Es la cosa Más Preocupante Preocupante Música Otra no puede haber No Si no existe Me la inventaré Música Parece claro que Yo Aún estoy envenenado Llenado De ti Máquina Música Es la cosa Música 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 Ay doctor Ay doctor ¿Qué pasó? Ay doctor Ay doctor Dime, dime, dime Mami Ay doctor Ay doctor ¿Y qué te duele? Ay doctor Ay doctor Mami Ay doctor Ay doctor mami Llegó tu doctor El que te mima Que te cuida Y te quito el dolor Mami Llegó tu doctor Ay doctor Mami Llegó tu doctor Ay doctor Mami Llegó tu doctor El que te mima Que te cuida Y te quita el dolor Yo soy mami El único doctor Ay El que te da medicina Con sabor Si El que te quita El riesgo El calor Mmm El que te alivia El dolor de corazón Porque te cura Cualquier infección Porque yo tengo, yo tengo la inyección Y se me duele aquí ¿A dónde? Y se me duele aquí ¿A dónde? Y se me duele aquí, 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 aquí Caramba Y se me duele aquí ¿Allí? Y se me duele aquí No puede ser Y se me duele aquí, 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 aquí Yo soy mami, el único doctor Que tiene un botiquín lleno de opción Sí Tengo vitamina y diamina Y aspirina que la fiebre quita Felicilina, ambicilina Y un jarabe que los males se elimina Soy yo, celora Ay, 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 ay 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 Y se me duele aquí ¿A dónde? Y se me duele aquí ¿A dónde? Y se me duele aquí, 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 aquí También allí Y se me duele aquí No puede ser Y se me duele aquí Ay, Dios mío Y se me duele aquí, 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 aquí Yo sé, Lora, Lora Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y tú no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, deja de quejarte Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y tú no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, deja de quejarte Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, 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 por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y tú no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, deja de quejarte Música 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 Tonta Música